Son las 5 en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insuño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Oye, conocí tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo irrespetar No, no es amor Lo que tú sientes, se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestida y en mis besos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Te busqué, no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Y tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Y eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Hice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que de una obsesión Una pueda morir Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor Es una obsesión